¡Vamos a la perica! Y a mí que no me sale bailarina. No hay gente, no hay gente con este gordo. ¡Gordo! ¡Va y todo esto! Está el señor hombre. ¡Viene el frente! ¡Vamos a la perica! Ahí hay gente. ¡Vamos a la perica que me da la perica! ¡Vamos a la perica que me da la perica. ¡Agua! ¡Agua!